Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Sé perder, sé perder Quiero volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Sé perder, sé perder Quiero volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver